El verano trae consigo una serie de peligros sanitarios que pueden afectar a nuestra salud, especialmente en las playas. En verano lo que más se está atendiendo son las típicas picaduras, reacciones alérgicas, como es la típica de medusa, pezaraña. Ante las picaduras de pezaraña, lo primero es sumergir la zona afectada en agua caliente, ya que el calor desactiva el veneno. Si la picadura es de medusa, hay que lavar la zona con agua de mar y nunca con agua dulce. Esto podría agravar la liberación de toxinas. Y siempre se debe buscar ayuda médica si la reacción es severa. Y lipotimias, muchas lipotimias, por el efecto del calor. Una lipotimia o desmayo ocurre cuando hay una disminución temporal del flujo sanguíneo al cerebro, provocando mareos y pérdidas de la conciencia. A diferencia de un síncope, que es una pérdida completa de la conciencia de mayor duración y con una recuperación más lenta, la lipotimia es generalmente breve y la persona suele recuperarse rápidamente al recostarse. Ante una lipotimia lo primero es asegurar la zona donde esté la víctima, mirar primero constantes vitales, hablarle, ver que está consciente, que no está consciente. Colocar a la persona en posición horizontal, elevando sus piernas para favorecer el retorno sanguíneo al cerebro. Aflojar la ropa ajustada y buscar sombra también ayuda. Proporcionarle frescor y aparte de eso, pues nada, ya es empezar. Dependiendo de cómo surja, hay que ir atendiendo que recupera. Bien lo ponemos en posición del lateral, esperamos a que se establece. ¿Qué no recupera? Pues ya no lo tomamos ya más en serio y ya lo actuamos como una emergencia como tal. O sea, lo tratamos como una persona inconsciente y hay que llevarla dentro de la ambulancia y hay que monitorizar. En caso de que la persona no recupere la conciencia en un minuto, es vital llamar a los servicios de emergencia. Las enfermeras están entrenadas para manejar estos casos con eficiencia. En el fin de semana atendemos intoxicaciones etílicas, la gente suele venir aquí a la playa, es una zona de ocio que tenemos a hablar, entonces vienen también y claro, ahí se juntan varios factores, se juntan el factor del calor, con la deshidratación del alcohol. Con el calor es fundamental mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y no realizar actividades físicas intensas en las horas de más calor. Usar ropa ligera y protegerse con sombreros o gorras también es aconsejable. Si a alguien le pasa cualquier cosa, si se encuentra mal, ha perdido un niño desde eso, desde perder un niño a que me encuentro mal, me estoy mareando, al primer socorrista que tengan al lado que acudan a ellos. Ellos ya pasan el aviso por emisora, dependiendo de dónde estén, cada uno tiene un código y con ese código nosotros ya sabemos dónde está y entonces ya se empieza el protocolo. Bien va el jefe de playas con el CUAD, lo mira, o nos solicitan o nos llevan, cogemos los maldiciones de ataque que nos llevan o directamente lo traen, si se puede ir en que está estable como va a venir hacia la posta, pero no hay que venir a posta, al primer socorrista que tengan al lado. La prevención y la respuesta rápida son claves para disfrutar de un verano seguro y saludable, mantenerse informado y preparado puede marcar la diferencia entre una situación controlada y una emergencia. Y no nos olvidemos nunca de que beber mucha agua es salud.